¿Qué es la preocupación de los europeos? Efectivamente, si hay alguien que está preocupado es Europa en este momento, que no necesita en este momento mucho más motivo de preocupación después de todos los problemas que está enfrentando con los nacionalismos, el Brexit y todo lo demás que ustedes ya conocen perfectamente. Y esta situación coloca a Europa particularmente en una situación incómoda. Incómoda porque es notable la diferencia de enfoque de los Estados Unidos y de Europa en esta materia. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que los países occidentales y grupos estén tan alejados en sus posiciones? Y efectivamente Europa se encuentra, como dicen los ajones, entre la espada y un lugar duro, la espada y la peria. Porque la disyuntiva es aliarse con Estados Unidos en esta embestida contra el acuerdo del 2015 o fijar su propia posición. Por ahora Europa ha optado por seguir la línea tradicional que viene siguiendo desde el 2015 en adelante cuando se produce el acuerdo, que es tratar de fortalecerlo, de tratar que siga adelante, que no fracase. Y eso marca esta diferencia con Estados Unidos, que sí es verdad lo que dice, lo que dijo ya hace más de 10 años Robert Kagan, en el sentido de que los europeos son de Venus y los norteamericanos son de Marte. O sea, tienen una forma diferente de encarar los problemas, de encarar las estrategias y en este caso queda muy claro que Europa va por un camino de mantener la paz, de evitar la escalada del conflicto y tratar de que Irán en definitiva cumpla las disposiciones del convenio. Pero es muy difícil naturalmente hacer esto frente a la posición de Estados Unidos. Y Europa tiene una posición estratégica distinta con respecto a Irán. Europa cree que Irán tiene una posición en el Medio Oriente que es efectivamente muy estratégica y que lo mejor es preservar un equilibrio en la región, un equilibrio del poder en la región. Y porque de eso depende que no prosiga la carrera armamentista que hay en la región, que recién hemos escuchado muchas cifras muy preocupantes. Y que el aislamiento de Irán sería contraproducente en términos estratégicos. Y por otra parte, por supuesto, también se lo ha mencionado en el señor Moritán, el tema de defender a sus empresas. Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, pero me voy a atender al tiempo disponible, los intereses en juego de las empresas europeas en Irán son enormes. Y sus empresas tienen una dificultad adicional frente a otros que están también presentes, como China y Rusia, que quieren estar más presentes y aprovechar este momento, porque son empresas privadas que son pasibles de caer en estas sanciones que los Estados Unidos vienen aplicando ya hace más de un año, desde que anunciaron que se retiraban del acuerdo. Ya, por supuesto, antes del acuerdo, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, los países europeos individualmente, venían tomando medidas, que se llamaban medidas restrictivas, en el comercio con Irán, en los temas financieros, había restricciones serias con este concepto de efectuar una presión sobre Irán para que se aviniera al acuerdo. Pero una vez que se llega al acuerdo, Europa levanta esas medidas y se produce una explosión en el comercio exterior, en las inversiones, en oro. Por eso es que tan pronto como el 8 de mayo, se produce un año exactamente del retiro de Estados Unidos del acuerdo, y Irán anuncia las medidas que se propone tomar en cuanto al requisimiento de uranio, seguir adelante con una construcción de un reactor, etc. La Unión Europea reacciona de inmediato, reacciona de inmediato con un Joint Statement, que lo llaman, porque está la Unión Europea, pero además se unen a este Joint Statement el Reino Unido, Francia y Alemania, son los otros países europeos que además de la Unión Europea en sí han participado del Acuerdo del 95, del 2015. ¿Qué dicen los europeos? Por supuesto manifiestan su gran preocupación por el comunicado de Irán sobre los compromisos relativos al plan de acción, reiteran su propio compromiso en la preservación y la implementación del plan, y califican a este plan como un logro fundamental en la arquitectura global de no proliferación. Ahí vemos la enorme dicotomía entre Trump, que dice que es el peor acuerdo que firmó Estados Unidos en toda su historia, como lo dijo Rosendo, y la Unión Europea que dice que es el mejor acuerdo fundamental para la arquitectura global de no proliferación mundial. Por supuesto lo urge a Irán para que implemente el acuerdo, que rechaza cualquier ultimátum, porque ustedes saben que Irán el 8 de mayo dio un ultimátum a Europa, que si no levantaba las restricciones en materia financiera, que afectaba a la materia bancaria financiera, y en materia de provisión de elementos para su desarrollo, iba a seguir adelante con el enriquecimiento y demás. Esos 60 días han pasado más de un mes, y o sea que la situación se va acercando a un problema más serio. Al mismo tiempo, por su lado, Federica Mogherini, que es la, digamos, ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, se une a esta actitud, digamos, pidiendo también una máxima prudencia y evitar una escalada. Y dice, estamos atravesando un momento crucial y muy delicado. Apela al diálogo, por supuesto, y reitera el compromiso con el acuerdo. El mismo mensaje se lo transmite al secretario Pompeo, cuando va el 15 de mayo a la Unión Europea, y le dan esta señal concreta de que ellos quieren seguir adelante con el acuerdo. Tenemos que recordar que en enero de este año, los europeos empiezan a trabajar en un plan que se llama INSTEX, INSTEX, que es un sistema para tratar de que poder continuar con el comercio entre Europa y Irán sin entrar en las sanciones de Estados Unidos. Es un sistema de comercio que evita la utilización del dólar. Pero eso, Estados Unidos reaccionó en contra de esto, el vicepresidente Pence dijo que esto frustraba los esfuerzos de Estados Unidos para conseguir que Irán cumpla con el acuerdo. Pompeo dijo, bueno, si son elementos nada más que humanitarios y alimentos, eso podría ser, pero evidentemente Estados Unidos está presionando porque este acuerdo no ha podido ser todavía implementado. Estaba previsto que empezara a funcionar rápidamente. Hubo otras acciones concretas. Alemania se ha unido a estos esfuerzos que han sido mencionados del ministro Abe y de Qatar también, que también está tratando de hacer algo al respecto. Y ha estado muy activa. Viajó el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Keiko Mas, hizo declaraciones en el mismo sentido de los autogirigentes europeos. Y el peligro del escalamiento y un accidente, lo dijo claramente el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Jeremy Hunt, en el sentido de que es muy peligrosa la situación y que pueda haber un accidente y que se produzca un enfrentamiento más serio. Brevemente voy a entrar en lo que significa para la Unión Europea, en términos económicos, el Irán, o para inversiones, y en comercio. El intercambio comercial que dice usted pasó de 2013 a 2017, de 7.400 millones de dólares a 25.000 millones de dólares. Es decir, después del 2015 se abren estas perspectivas. Naturalmente el producto más importante que viene de Irán hacia Europa es el petróleo, crudo y derivados. Y entre los países más dependientes de esto está Italia, después sigue Francia, Grecia y España. Para Alemania las exportaciones a Irán son muy importantes, igualmente las inversiones. Es el primer exportador y le sigue Italia y le sigue Francia. Las consecuencias, sin embargo, para las empresas ya han sido graves y las empresas han comenzado a retirarse y el comercio ha comenzado a descender cuando empezaron las medidas en Estados Unidos. Las empresas British Airways y Air France suspendieron los vuelos a Terán a partir de septiembre porque dijeron que no son rentables a partir de las sanciones en Estados Unidos. Total tenía un acuerdo, Total, la empresa del petróleo francesa, tenía un acuerdo de 4.800 millones de dólares para desarrollar inversiones allí y eso lo ha abandonado. Faltan 3 minutos y terminan seguido. Renault invirtió 780 millones de dólares para reducir 150.000 autos por año. Volkswagen tiene fuertes inversiones, las navieras Merck y MSC no aceptaron más contratos con Irán. El problema es para las empresas que no conseguen financiación. Es decir, Estados Unidos tiene congelada la financiación a través de las bancas internacionales hacia Irán. Entonces, estas empresas difícilmente pueden seguir operando aun cuando quisieran. Y a pesar de las seguridades que le da la Unión Europea, porque tienen legislación que establece que esas sanciones en Estados Unidos son ilegales e ilegítimas y sin embargo las empresas preventivamente priorizan sus relaciones con los Estados Unidos, sus relaciones en Estados Unidos y como consecuencia de eso se ven impedidas de llevar a cabo sus contratos, cumplir con sus contratos. Para ellas es muy difícil ignorar las transacciones porque la importancia del mercado americano es mucho más grande. Entonces, no se compara. Como decía antes, China y Rusia están a la expectativa. Los dos siguen en el acuerdo. Pero Rusia ha criticado, por supuesto, a Estados Unidos por las medidas que ha tomado y están aprovechando a incrementar sus inversiones en Irán. Con la travesti, más que nada con empresas públicas, pero en China casi todo tiene un componente público, por supuesto. Y Rusia ya está en tratativa para construir una nueva central nuclear de 3.000 megavatios que ya había construido una en la ciudad de Pusher. Bueno, eso es más o menos lo que está hablando. Bueno, muchas gracias. Creo que los cuatro merecen un aplauso en la dirección. Además de agradecerles a los cuatro participantes... Gracias. 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 Gracias.